Hay una educación pública y estamos todos muy orgullosos de eso. Y también es una educación muy codiciada por los extranjeros. Ya se calculó que van a venir a estudiar a la UBA alrededor de 35.000 personas. Alexis, unos 35.000 extranjeros llegan a nuestro país para estudiar diversas carreras. Contame de qué se trata. Correcto, en un análisis que hicimos, una investigación a fondo con interuniversidades.com que es una red social y un buscador de estudios gratuitos para todos los estudiantes que van a comenzar una carrera de grado, los que están estudiando. Notamos un incremento más que importante en los que están viniendo a... Eligen Buenos Aires o Argentina, también las capitales como Rosario o Córdoba para continuar sus estudios o comenzar un estudio. Digo continuar sus estudios porque muchos de ellos vienen a estudiar posgrados al país. Tened en cuenta que Argentina es la segunda productora de premios Nobel en Latinoamérica, la segunda entre todos los países hispanos parlantes. Es muy reconocida en áreas como medicina, salud, diseño, economía. Contamos con escuelas que tienen muchísimos años. Y por supuesto, además de medicinas, también hay nuevas carreras que son muy reconocidas como imagen, diseño y sonido de música. Realmente son muy valoradas por los extranjeros. Pero, claro, también se da en esta movilidad el interés por la lengua española. ¿Entre qué edades oscilan aproximadamente los estudiantes? Están entre los 18, muy muy jóvenes, hasta los 36, 37 años. Es una franja amplia, pero son los que deciden y que también pueden tener una experiencia de vida, además de estudiar, como estar dos meses, tres meses o más estudiando una carrera. ¿Después se quedan trabajando aquí en el país? No, en la mayoría de los casos vuelven a sus países. También hay que aclarar que los estudios de posgrados o de idiomas no entran en nuestras universidades públicas o privadas de forma gratuita. Muchos creen que vienen acá porque estudian gratis. No, no es así. Los estudios de posgrado o de idiomas, tanto en las públicas como en las privadas, son pagos. ¿Cuándo comenzó este incremento masivo de extranjeros? Esto se viene dando desde el año 2000, pero viene creciendo no solamente en Argentina, sino también viene creciendo en toda Latinoamérica y en diferentes... Quizás en Europa ya venían trabajando desde los 90 y un poco antes también. Pero en Latinoamérica realmente se está posicionando como uno de los espacios en el mundo donde los extranjeros encuentran oportunidades únicas en este momento.